Médicos y jefes asistenciales hacen parte de ese primer grupo que será inmunizado en Bogotá. En Noticias Capital tenemos los rostros de aquellos que lucharon durante meses sin vacuna y le pusieron el pecho al COVID-19. Ella es Milena Pérez, jefe de enfermería del área de urgencias del Instituto Nacional de Cancerología. A diario se expone con aproximadamente 30 pacientes que además de cáncer tienen COVID-19. Siempre la familia tiene miedo y a nosotros también nos da miedo de pronto en algún momento sin querer contagiar a la familia. En la clínica Mederi, Elizabeth Valencia, fisioterapeuta y Steven Rojas, médico general de urgencias, corren el mismo riesgo. La jornada empieza desde las cinco y media, que programa mi celular para poder venir acá a trabajar y va hasta la una y media de la tarde. Durante esa jornada laboral uno puede encontrarse con cualquier cosa, pero lo más duro es poder despedir a la familia sin saber ellos en qué momento se puedan volver a ver o definitivamente no se puedan volver a ver. El que más me marca es un profe que yo tuve, el doctor Francisco Anaya, un intensivista, profe mío, y que yo quise mucho y que desafortunadamente falleció por SARS-CoV-2. Los tres ahora hacen parte del primer grupo que consta de personal de salud, de aseo general y de seguridad, que contará con inmunización a partir de este jueves. Es el inicio de todo ese proceso en el que, si Dios permite, vamos a salir todos vacunados. Toda la gente venga a vacunarse en los lugares que estén inscritos, porque si nosotros lo hacemos, mucha gente se va a salvar. Nos sentimos con mucha esperanza y alegría, sabemos que esto nos da muchas más herramientas para seguir luchando por nuestra familia colombiana. Aunque la vacuna anticovid para ellos representa una posibilidad de salvar cientos de vidas, los demás ciudadanos debemos continuar con el cuidado riguroso mientras se logra la inmunidad en la mayoría de los colombianos.